Otro tiro de esquina para el equipo tricolor, lo estará efectuando Brian Ocampo desde el sector izquierdo del ataque del bolso. Se van nuevamente los gandotes del equipo nacional buscando el tanto de apertura. Va a venir el centro, pierna derecha, la pelota que viaja, cae en el punto final, no sale el golero, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Mario Rizzo! ¡Gol! Estática la defensa del equipo de Cerro Largo, estático el golero y apareció el grandote conectando un cabezazo en el área chica. Y a los 18 minutos de la primera parte aparece el tanto que abre el score. Apareció el gol de Nacional, apareció Mario Rizzo, Nacional 1, Cerro Largo 0. Realmente estático el ejercicio defensivo del Cerro Largo Fútbol Club, el centro cayó en el corazón, en el borde del área chica. La defensa fue realmente pobre, Nacional tiene varios jugadores muy altos y Rizzo posiblemente sea el de mayor cuidado. Bueno, justamente Rizzo cabeció con el arco de frente, con una escasa resistencia, 1 a 0. Y cuando los partidos no se presentan por el lado del juego, el juego aéreo, la pelota quieta tiene su rol, ¿no? Y en este caso le sirvió a Nacional. Y no va, también el fútbol, se escucha mejor. Bueno señores, un precioso tiro libre para el equipo Arachana, el borde del área. Tenemos 23 minutos, casi 24. Acomoda la pelota Leandro Tormin. A ver si se viene el empate del equipo de Cerro Largo. Están mostrando las cámaras de Tenfield lo que puede ser justamente el ingreso de Matías Laborda. Señores, acomoda la pelota, 24 minutos, dame uno Gerardo. Terminá con los problemas eléctricos de tu auto, Nicoluzi, electricidad. Y en el tiro de Leandro Tormin, toma carrera de pebalar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Leandro Tormin! Preciosa pegada, le pegó por fuera de la barrera, se la puso contra el palo izquierdo del Chilo Rochette. Y a los 24 minutos, empata Cerro Largo, Cerro Largo 1, Nacional 1. ¿Qué decir? Golazo de Tormin, preciosa pegada, el delantero de Cerro Largo Fútbol Club. Acarició la pelota, Rochella miró, espectador de lujo, el golero. La verdad es que mejor, pasa a ganar Nacional, inmediatamente expulsión de Rizzo, inmediatamente empata Cerro Largo. Toda la tranquilidad para el equipo Arachana. Innova, el fútbol también se escucha mejor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!